Hoy continuamos compartiendo con ustedes historias de algunos coleccionistas de Navidad, esos que han preservado a través del tiempo artículos de tradición. En época navideña, la música es uno de los ingredientes más importantes en las fiestas. Una coleccionista de Medellín se ha encargado de conservar algunos de esos clásicos que han puesto a bailar a más de uno y que cada Navidad tiene más vigencia. En época decembrina, la música es la encargada de encender la fiesta y poner a bailar a los presentes. Entre todos los géneros, la música parrandera es la más sonada y escuchada. La música parrandera es una adaptación que hizo el campesino nuestro de los ritmos bailables que nos llegaban en pasta extranjera. Él los fue adaptando a un estilo propio, les añadió su oralidad, su estilo de su pensamiento y su idiosincrasia y le añadió también un estilo particular de tocarlo. Rodolfo Aicardi, Los 50 de Joselito, Pastor López, El Mono González, Antonio Posada, Carlos Muñoz, son algunos de los artistas más representativos de esta temporada que, entre otros, hacen parte de los 9.000 discos que Fabio Nelson Ortiz ha recolectado en 18 años de vocación y entrega por la música. Desde niño, en la finca, en la vereda donde yo vivía en Yolombó, siempre me inquietaba mucho la música campesina, a raíz de escucharla en cantinas, en la radio, en los cafetales, y fue así como nació mi inquietud y mi amor hacia ella. Además de música parrandera, Fabio alberga entre sus estanterías música campesina, vallenato, música carrilera, joropo, porro, cumbia y una que otra balada que se han cargado de inmortalizar a través de su digitalización y dimosión en las redes sociales con la idea de que nuestra música pueda seguir sonando y conservándose entre nuestras tradiciones. ¡Gracias!